La pelota la tiene Mauro, arranca Mauro, se viene Mauro con la pelota, Mauro con la pelota, sigue Mauro, tira Gol 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 Mauro, 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 Mauro Zárate, Mauro Zárate, agarró la pelota en la mitad de la cancha, aguantó, aguantó para un lado, aguantó para el otro, marcó el cuerpo y sacó el gatillo, llegó el gol de la bestia, llegó el gol del argentino, notablemente imparado, a los 16 minutos del segundo tiempo, apareció Mauro, Apareció Mauro, apareció Mauro, gracias Zárate, Danubio está empatando un a uno Y lo necesitaba, y lo necesitaba, lo decíamos, es un hombre que necesita el gol para ganar en confianza, un golazo, la agarró en la mitad de la cancha, corrió por el eje izquierdo del campo en posición de número 10, se metió en el área, enganchó para la pierna derecha, le pegó con la parte interna de su botín derecho, abajo, contra el palo izquierdo del arquero Lerda, para marcar el empate que sirva ahora para motivar al equipo, para ver si se puede sumar de a tres. Jorzana, te me vio triste, y vino y la marcó. ¡Vamos, Danubio todavía! Y arranca Rossi, se viene Rossi, pisa el área Rossi, notable Rossi, ya voy contigo Alvarito, la pelota la tiene Rossi, mete al centro, pasarlo al segundo palo, ahora que al lado la va a pelear Gonzalo Bueno, es momento de Danubio. De hacer un arma importante, no se ha jugado por el sector derecho de nuestro avance. No, 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 es una realidad, ahí recupera el colo, el colo que toca para Fernández, de Fernández para Bueno, se mete por el medio vera, se viene Bueno, mete al centro, pasado, al segundo palo... Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro, apareció Gonzalo Bueno, desbordó por la derecha, tiró el centro pinchadito al segundo palo, el centro pinchadito al segundo palo, para buscar el adelantamiento que tenía Lerda. ¡Señoras y señores, notable, bueno! Tiró el centro, no le pegó al arco, tiró el centro, pero qué me importa, notable Gonzalo Bueno, ahora gana Danubio 2 a 1. Pero si estábamos hablando de eso, Nico, que no aparecía Bueno, que no se jugaba por derecha, está jugando por el sector donde no tiene su pierna hábil, quiso, intentó el centro con la pierna derecha, con su pie derecho, se fue cerrando, le pegó tres dedos, lo dejó desconcertado al arquero argentino Lerda, se le metió por detrás y bueno, una vez tenemos que ligar, una de suerte, por tantas veces que no hemos podido cerrar algún partido, por tantas veces que no hemos ligado. Ahora, con suerte, vale también y estamos en ventaja, ahora a cuidar y cerrar el partido. Me sorprendió, como es el zorro, me sorprendió porque yo me iba yendo y él apareció, yo me quedaba ahí a verlo, pero me sorprendió todo. Y más que nunca. Hasta la cara. Vamos, Danubio todavía. ¡Ay, Alvarito! ¡Ay, Alvarito! Hasta la cara me sorprendió. Ya voy contigo, para que se viene Toledo, ya voy contigo hermano. Viene Toledo con la pelota, mete el centro, el segundo palo. La viene sacando de cabeza Martín Rea, Luca Ferreira, perdón. ¡Ay, Alvarito! ¡Saltá para la cancha y metete de defensa!